Este viernes Janet García cerró la semana con broche de oro al llegar al matutino de Televisa con la minifalda que utilizaban las protagonistas de la telenovela Rebelde RBD. La sexy chica del clima sabe que posee una belleza inigualable, por lo que no teme usar prendas diminutas. Prueba de lo anteriores que llegó a la emisión de hoy con una falda que apenas si cubrían sus colosales glúteos. Janet García quiso consentir a sus admiradores y compartió un video de su atuendo en Instagram. En la grabación se observa a Janet García dar unas ligeras vueltas para presumir su silueta y atuendo, pero la falda era tan diminuta que la conductora y actriz enseñó de más. La conductora dejó ver su parte de su ropa íntima. La filmación encantó a los internautas y, hasta el término de esta edición, obtuvo más de un millón de mi gusta, además de comentarios como los siguientes, si rebelde y sobre todo muy hermosa estas como una manzana muy madura, muy guapa, super look, que guapa, sí. Mira aquí el video, aunque la presentadora de hoy lució muy linda, otros usuarios la criticaron, pues consideran que no tiene otro talento. A pesar de los malos comentarios, Janet García siempre se muestra feliz y no duda en compartir material para que sus admiradores deleiten su pupila. La fama de Janet García creció tato que Instagram ya cuenta con más de más de 9 millones de seguidores. ¿Qué opinas de la belleza de Janet García? Fuentes, Instagram, fotos, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!